Sí, ese es su derecho. Y oportunamente será conocida la recusación. ¿Pero usted quiere que garantice...? No, no. No voy a emitir la opinión porque yo tengo que participar en el momento de conocer la recusación. Entonces no me voy a recusar yo por adelantado. Dicen que está contaminado, dicen los contaminados. Eso se conocerá en el momento oportuno y según las circunstancias, como procedidores del derecho. Número 2 Gracias por ver el video.